Carolina, así es, ustedes observan las imágenes, hoy pues se intensifican las acciones de protesta por empleados del SANAA y han anunciado también que de no resolverse esta situación se estarían quedando sin el servicio del vital líquido los municipios de El Progreso y la CEIPA porque no hay insumos para potabilizar el agua también llevan tres quincenas sin el pago y esto también pues se está agravando también hay otra situación que pues los empleados del SANA dan a conocer y que a partir de hoy pues comienzan a intensificarse las acciones incluso anuncian tomas de calles para hoy, dentro de unos minutos se estarían realizando estas acciones amigos, buenos días, esta situación de falta de gerente sin duda alguna que les está afectando grandemente claro que sí, los saluda René Osmín Membreño, soy asistente de la gerencia general y nosotros como empleados del SANAA lo que queremos es trabajar que este problema que es meramente político del territorio 17 causado por estas cuatro mujeres y que no puede hacer que a estos momentos ya tengamos cuatro quincenas de no pagarnos ¿Y aparte de eso en riesgo el servicio del agua potable en diferentes municipios, incluso el distrito central? Bueno, con respecto a lo que usted está diciendo, quiero decirle que el SANAA solamente mantiene dos acueductos principales a nivel nacional que son la ceiba y progreso, en donde se están agotando los químicos para poder darle a la población una buena agua en este caso, en Tegucigalpa, pues usted sabe de que fueron trasladados todas nuestras instalaciones todas nuestras represas y ahora la UMAP aduce de que es una empresa autosostenible pero autosostenible con todos los bienes del SANAA ¿Hasta cuándo tienen insumos en el progreso de la ceiba? Ya se están acabando, ya para la próxima semana no tenemos ¿Y las compras de quién dependen? ¿Quién las tiene que hacer? Las compras dependen de SANAA Central, no se pueden hacer nada a cuestión no podemos entrar, no podemos realizar ningún trámite administrativo en vista que nos tienen secuestrados y aparte de eso, usted sabe perfectamente que como empleados nosotros necesitamos del pago y por estas cuatro mujeres no puede hacer de que un grupo tan grande como ha sido el SANAA no podamos realizar nuestras labores, que es lo que estamos pidiendo Muchas gracias, bueno han escuchado ustedes compañeros la situación se agrava en el SANAA y el llamado también a la Junta Interventora y a las autoridades que correspondan para que nombren el gerente escucharon bien, cuatro quincenas que no les han pagado y también el tema de los insumos que se están acabando en los municipios de la ceiba y en el progreso con el apoyo en cámaras de Carlos Oriano regresamos a Estudios Principales ¡Gracias!